Vamos con otro videito Para abrir la boca tienes que tener asidero No puedes abrir la boca si no tienes con qué, ¿ok? Tienes que tener con qué La Argentina Yo conocí el mundo muy jovencito, muy jovencito, muchas facilidades Muy jovencito, muy jovencito, muy jovencito Ya conocía la tercera parte del mundo Tuve la suerte, ¿ok? Tuve esa suerte Y sigo pensando lo mismo Sigo pensando lo mismo Para mí, es mi opinión personal Yo pienso que la Argentina es el país más bello del mundo Para mí, es mi opinión personal No existe mejor país que la Argentina Es mi opinión personal Yo no he visto nada que supere a la Argentina Yo no lo he visto Conozco gran parte de Estados Unidos He vivido en gran parte de Estados Unidos Estudié de chiquito en Chicago Estudié de adolescente en Los Ángeles Conozco Texas Conocí Miami en el año 79 Nueva York, New Jersey Tantos lugares No hay nada como la Argentina Un país rico Con gente muy culta Promedio de 65, 70 páginas diarias de lectura Eso dice mucho Los que están a la saga En cuanto a lectura Serían Chile, Perú, Uruguay Hay gente que lee 45, 35 páginas diarias No más Nunca se le acerca a la gente culta de la Argentina Pero tantas crisis Gobierno tras gobierno Uno tras otro Y la Argentina no puede salir No puede salir Es que no, no hay forma No hay quien rescate a la Argentina Un lastre Un estigma en la Argentina Obviamente, ¿no? Gobierno peronista ¿Cómo ha destruido el país? ¿Qué cosa para el hombre? Tanta gente perdida que lo sigue Esa es la espina que tiene la Argentina El gobierno peronista El partido peronista No importa cómo venga disfrazado Perón, Isabelita Menem, Dualde Néstor Cristina Fernández No importa Es el calvario de la Argentina Es el pozo En inglés se dice Es el deche ¿Cuál es la solución? Y tampoco Tampoco los gobiernos de derecha Han podido resolver el problema de la Argentina Los que tuvieron una visión liberal De globalización Y cosas por el estilo Globalización Un término de comienzos de la década de los 90 Por si acaso Hoy estamos en un espectro diferente Nadie lo ha podido resolver Sale uno de la Casa Rosada Entra el otro Y cada vez peor Cada vez peor Cada vez peor Un país rico Segundo país más rico De Sudamérica Primero Venezuela A pesar del horror Venezuela Por supuesto La solución Vamos con la solución Vamos con la solución Argentina no puede más No puede manejar su país ¿Ok? El ejecutivo argentino No puede manejar su país El político argentino Es un desastre Es un desastre completo Es un tipo anquilosado En conceptos Filosófico-políticos De la década del 20 Del 30 Del 40 Del 50 Sobre todo del 50 Del siglo pasado Es un desastre completo Argentina Tiene que ser administrada Por un ejecutivo contratado En el exterior Ya no puede ser manejada Por argentinos La Argentina tiene que tomar La decisión La decisión De contratar un CEO Que maneje la Argentina Como si fuera una empresa Ya no queda otra No pueden ustedes Convocar a elecciones A las próximas Acaba de asumir Este Fernández Que tiene menos de un año Ya no convocan Más elecciones Loco Ustedes no pueden Convocar más elecciones Ya está Se terminó Se terminó No hay solución Loco No hay solución Es un desastre completo Ustedes necesitan Un management Del exterior Todo un equipo De profesionales Extranjeros Que manejen la Argentina No por 5 No por 10 No por 15 años Mínimo unos 20 años Ustedes necesitan Mínimo 20 años De ponerse en manos De ejecutivos Extranjeros Y acaben con esta mierda Es un país Políticamente derruido Un horror Un desastre completo Un desastre completo Yo puedo entender Un terremoto Un tsunami En un país Que no tiene recursos Un país Que no tenga con qué Un país Que tiene con qué Por Dios Un país Que tiene todo No le falta nada Que no está en capacidad De administrar Su gobierno Un país Que ha perdido la visión Lo que es peor Yo puedo perder La capacidad De administrar Mi casa Pero si pierdo la visión Lo perdí todo No importa lo que pase En julio Agosto Septiembre Octubre Pero si no sé Qué hacer Con mi casa El próximo enero 2021 Febrero 2021 Marzo 2021 Entonces estoy jodido Y eso es lo que pasa Con la Argentina El próximo gobierno Que asuma Va a ser peor Y el subsiguiente Peor Ya está Loco No pueden seguir Siendo gobernados Por ustedes mismos Tienen que contratar Un equipo de extranjeros Que les maneje el país Ya está Se acabó Ya está Voten Voten Tienen que La Argentina lamentablemente Y me da mucha pena decirlo Ya tienen que disolver El Senado Tienen que disolver La Cámara de Diputados Tienen que disolver Las gobernaciones Ya tienen que disolver Todas esas cosas Tienen que ser manejados Por un Por un ejecutivo Del exterior Todo un equipo Del exterior Con un CEO Un CFO No les queda otra Como una empresa No les queda otra No tienen No tienen otra opción No le estoy hablando A una persona Que no tiene un mango En el bolsillo Ustedes tienen Guitalo Tienen recursos Pero claro Si Si la prioridad En mi vida Porque El problema Claro El horror Del argentino Es que su prioridad Son las vacaciones Entonces ya comenzamos Mal Tu prioridad No pueden ser Las vacaciones No puede ser No puede ser Que la prioridad Del argentino Sea las vacaciones No No Ahí ya comenzamos Mal Necesitan Un gobierno Un gobierno Un management exterior 20 años 20 años Para que se afenden Este horror 20 años 20 años Mínimo Yo diría que más Pero por lo menos 20 años Con 15 es muy poco Necesitan mínimo 20 años Mínimo 20 años Ni quiero mencionar Lo que acaba de hacer Cristina Un horror Ya eso dice mucho Un horror Un horror Mejor no hablar De ciertas cosas Les estoy dando la solución Es lo mejor para la Argentina Un management Del exterior No queda otra Sin presidente Sin presidente Sin vicepresidente Pero estás loco Miguel No, no estoy loco Estoy hablando las cosas claras No les queda otra No tienen otra opción Es un horror Es un horror Cada día les va peor Peor Es una vergüenza Un país rico Si fueran unos miserables Que no tienen nada En fin Un país rico Un país con gente se suda Gente se suda sin visión ¿Qué cosa? Mucho egoísmo Mucho egoísmo Mucho egoísmo Pero ese partido Ese partido Peronista ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Cómo se le ha permitido? Ustedes son responsables Ustedes son los responsables No les queda otra Necesitan un management Del exterior Que no manejen El país Veinte años Veinte años Y lo peor de todo Que la mejor opción La tienen al costado Ahí Cruzando los Andes De ahí pueden recoger Por lo menos El veinticinco Treinta por ciento Del management Que gobernaría La Argentina Por veinte años Chilenos No les queda otra Treinta por ciento De chilenos Un cincuenta por ciento De americanos Y el resto Entre japoneses Chinos Y europeos Ahí está el management Ya está Y que les cambien el país Que les cambien la visión El concepto Que tienen ustedes De país Lo primero que les tienen que quitar Son las vacaciones El argentino Para salir adelante Tiene que decir No me puedo tomar Más vacaciones Carajo Listo Se acabaron las vacaciones Tengo que tirar para adelante Imposible, loco Al argentino Le quitas las vacaciones Ay El nasain Del argentino Son las vacaciones Dime dónde te tomaste Las vacaciones Y te diré Quién eres Yo creo que Chable mucho Esa es la única solución Para la Argentina Un management del exterior No les queda otra No tienen solución Qué lástima Dios mío Qué lástima Un país hermosísimo 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 Yo soy Miguel Desde South Beach, Florida Yo regreso con otro video Adiós Chau chau buo Más